Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars En el día de hoy vamos a estar comprándonos una skin de agua esponja Por fin Y como podéis ver aquí solo tengo 4970 billetes Y no me llega para ninguna skin Pero en si nos vamos aquí a mi tercera cuenta Si ya se que cuenta lejos pero Aquí tenemos la oferta de Darryl Plakton Que la verdad que a mi me flipa esta skin Era la que justo que yo quería Quiero también la del señor cangrejo Y bueno ya si por elegir me quedaría con la de Patricio Pero como veis esta para mi es de las mejores Si que la recomiendo mucho y a que esperamos La compramos Que primero nos dan el menú de fuerza Perfecto nivel 3 el batido de algas Oye está bien Nos dan la skin de Darryl Plakton Que desde luego lo vamos a activar Nos dan 2000 blines Nos dan dos iconos de jugador Bueno un icono de jugador y los spines Y nos dan 500 créditos Por 5000 creo que ha costado esta cosa Por 5000 renta mucho La recomiendo mucho esta skin La recomiendo mucho Aquí me da igual voy a elegir a Morty mismo La recomiendo bastante Y mira 500 más ahora Bueno que vamos a hacer Compramos un menú de fuerza Porque aquí no nos vamos de vacío Clarinete Bastante bien Me gusta Me gusta Aquí tengo la hamburguesa No una pena que no tenga la hamburguesa Porque es la que voy a ir con Darryl Que mirad que pedazo de skin Madre mía Estoy flipando Una pena que las demás cuentas Todavía no tengan ofertas como esta Pero no os preocupéis Que todavía queda mucho evento Y voy a intentar conseguir todas Así que acabo de cambiar el mapa Acabo de cambiar esto Un mapa justo Que casualidad Bueno Vamos a hacer un corte Y vamos a ir jugando unas partiditas Que tengo unas ganas Vale pues estamos aquí En partida Vamos a probar Esta pedazo de skin Está bastante bien La verdad Me flipa mucho A ver El de los básicos Yo voy a decir las cosas como son El de los básicos Es poner una cosa verde Y si cuela Cuela La verdad Pero que Pero esta skin es buenísima En partida es lo mejor que tiene Lo mejor que tiene Sin ningún tipo de dudas Es en partida En partida esta skin gana mucho Pero bastante Bueno estos son bots Obviamente lo habréis visto Voy a tirarme por aquí Para coger yo la pelota Hacemos otro pase La verdad Que lo que Darryl Ahora tenga dos ultis Es una carrileada Para Darryl Buah Me acaban de reventar Pero bueno La verdad Que muy bien El rework a Darryl Que el rework Nada Le han añadido una ulti ya Pero Me parece bastante útil Y como estamos viendo La skin Es una barbaridad Una pena que no me haya equipado El pin No me lo he equipado Ahora me lo equipo Vamos a tirarnos por aquí Vamos a hacer así Y ya está Lo he usado por usar La verdad que ya estaba Este gol estaba dentro ya Ganamos la partida 5-1 y 2-0 Y se llevará el esterar Por meter los goles Que ahora lo han cambiado Y vamos a ver Porque es especial Y voy a ponerme el pin ahora mismo Y aquí no vamos a cambiar esto Que ya que tenemos icono Debo esponja ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál ponemos? Pues me voy a poner Básicamente que esto es un meme Fuera de bromas Y me voy a poner aquí El desplacto Y aquí mismo Por lo que veo Va bien Va bien el brawl Lo voy a reiniciar Y ahora nos vemos Que tengo todos los iconos Mal Vale Pues ya estamos de vuelta Y vamos a ver si están bien Los pines ya Por lo que veo Sí Y vamos a ponernos ahora El pin bueno ¿O no? De aquí Que no puse en Jackie Eh Darryl Aquí está Eh Pues no mal pin ¿Cuáles tengo yo de Darryl? Tengo estos Bueno claro Porque si dejé a Darryl Me voy a poner este Este por ejemplo Y de spray No tienes ¿No? Pues vamos a ponernos Y vamos a seguir jugando Así que Ahora nos vemos Vale pues estamos aquí En partida Y vamos a ver que tal La verdad que Flipante La verdad que A mi esta es que me está Encantando Y vamos a ver el pin La verdad que no lo he visto Muy bien aún Bueno sí Es básicamente Plactón saliendo del cubo de cebo Eh No es balde de carnaval Perdonar Todos mis Eh Espectadores de latinoamérica Pero de toda la vida Va a ser el cubo de cebo Para mí Porque yo lo he visto En doblaje español Castellano Y quiero o no Me voy a acostumbrar A ese doblaje Toda Soy tontísimo Soy tontísimo Bueno Ya llegó yo Para Meter gol Eh Pues eso La verdad que aquí Me fastidia Porque hay doble doblaje Y algunas cosas Están muy bien traducidas Al español castellano Porque sé que algunas cosas Están extras exclusivamente Para el castellano Hay Hay palabras y eso Que se usan en castellano Mucho más que latinoamérica Y lo que me fastidia Es haber visto que Lo del evento De Bob Esponja Va a estar en latino Por así decirlo Que a mí me da igual Que esté en latino Pero Pues iba Que le ha fallado Es que la Bueno Soy Completamente tonto Todo está mal Ha reventado la Bea Por estar hablando Me he instabido Un poquillo Pero lo que Iba diciendo es eso Que está bien Que a mí me da igual Por lo menos Lo han traducido Quieras que no Pero No sé Tendrán que meter Dos españoles Como hacen muchos juegos Metes dos españoles Y ya está Y te dejas de tonterías De peleas Y eso Y ya está Madre mía Lo que nos está costando Meter gol Pero bueno En mi opinión es esa Ahora volviendo a la skin Locura La verdad que Esta skin La mejor yo creo No es la mejor No sé si es la mejor Es que a mí la de El señor cangrejo Me gusta mucho La de Boy Esponja No es mala Es rara No mala Y me temo gol Era eso De estar calmado Por meter gol Pero No lo veo mal Vamos a ver la posa Aquí de victoria Con el estelar Está tremenda La skin es buenísima La verdad A mí la skin La verdad que Me encanta esta skin Es que lo voy a seguir repitiendo Todo el diseño está bien Tiene sentido Que Placton vaya encima De lo que viene siendo El cubo de cebo Porque Bueno porque él no puede Básicamente Pero Venga vamos a seguir jugando Y ahora nos vemos Vale pues estamos aquí En partida Vamos a ver que tal La verdad que llevo el gadget Además Me estoy dando cuenta ahora Que llevo el gadget malo Ahora que no es malo el gadget Quiero decir que llevo Hombre para llevar dos ultis Ahora rentamos el otro La verdad Pero bueno Ahora me meto gol Bastante fácil La verdad que si me paro Y apunto mucho más fácil De lo que estaba haciendo yo Pero las pistolas A las que lo pienso Que son Porque no me No me cuadra ahora Para robar los golems Y el tonto este tira Cuando están saliendo Muy listo por tu parte Amigo mío Nuestro ¿Cómo se llama? Mou no Es Mou Mou No sé cómo se pronuncia La verdad Mou no Se llama Mou Buah es que ya Sé que no En realidad es porque He vuelto ahora al brawl Pero si no Me quedo igual que Bueno No sé si decirle Gracias al Gus Por Ay el genio Me ha pillado Que si no me Juego No sé He perdido He perdido mis dotes Pero bueno Por lo menos sé que Que se ven en buenos vídeos Porque la verdad que las skins Si tú tienes cuentas secundarias Esas cosas Las skins Te las van a regalar Las skins son un regalo Y además Luego te han anunciado Que te puedes comprar La del brawl pass Y la de Y la del Esta la La del La del primo Te la puedes comprar La tienda luego Así por si no la has conseguido Me parece muy bien Por parte de Supercelles Es que claro Esa skin yo por ejemplo A lo mejor ni la consigo Porque mi club Está en decadencia completa Desde aquí hago Un llamamiento A los que se quieran Meter en mi club Pero Hay un Hay una decadencia total Y pues mal La verdad Pero bueno Metemos gol ¿No? Si Y a ver si la conseguimos No vamos mal Creo que Vamos ya por los 70.000 Puede ser 70.000 Por ahí Voy a ver ahora mismo Si 70.300 Que quedan ¿Cuánto? 21 días Bueno 22 Es que 400.000 Va a ser complicado Yo lo veo muy complicado Pero bueno Habrá evento Y todas esas cosas Y que darán más cosas Espero que sí Así que vamos a jugar Una última o algo Y os dejo Una cosa que la cuenta principal No os he enseñado Así que una partida más Y nos vemos Vale pues estamos aquí En partida Y estos llevan modificadores Así que cuidado El Darryl Rivard Lleva La hamburguesa Que la verdad que para mí Es de los más rotos Si para no decir Más roto De los más rotos Quizás lo del que más rotos Depende también El problema que lleves Obviamente Si me llevas a ¿Cómo se llamará? Crow Con el modificador De espátula Está rotísimo Porque el veneno No sé qué hace Eso es una locura Completamente Así que la verdad que Bueno que yo me tengo que Enfrentar a un Darryl Con Es que un Darryl Con la hamburguesa A mí me va a costar Mucho más De lo que debería costarme Muy bien el Gus Por lo menos lo ha matado Y no creo que se termine En gol ¿No? Equipo No termina en gol No sé qué lanza Lanza como plasma ¿No? O sea básicamente Es plasma Vale Voy a arrollar también A un Darryl Que no saquear hamburguesa Ay Liado Puedo tirarme así No Que el escudo Tira 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 Bien Acaba en gol Venga 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 va Venga va Equipo Equipo Bien Equipo Pásala Pásala El Gus es malísimo No vamos a meter gol Por culpa del Gus Favor Gus Joder Quería meterlo Por sus narices Que lo metía Y no se va a llevar Me voy a llevar el Estelar yo Pues sí Y no ha metido gol Fíjate por tontos 0-3 el Mo Madre mía Ah si está Si está la gente que lo usa Pues aquí lo tenemos Y terminamos con Stardrop Pero no hemos acabado Porque Si hoy nos vamos aquí A la cuenta principal De Jiva08 De toda la vida La de 36.000 copitas Que no son muchas Pero bueno Algo es algo Tengo por aquí Debería tener más o menos Ahí está Menú gratis de fuerza Por favor No he desbloqueado Ni la espátula Ni las bolas de carne Bolas de cebo Básicamente No las he desbloqueado aún Quiero desbloquearlas Porque no las tengo Ninguna cuenta Dámela Venga Burbuja nivel 2 Ay Y también te da burbuja De jabón nivel 2 Es lo mismo Pero bueno Ahora tengo solo 4 Estos Y estos a nivel 2 No puedo Lo siento mucho No voy a gastarme Nada de billetes En estas ofertas De estas No digo de estas de skin De estas Porque necesito RAP para skin En esta cuenta Así que bueno Nos vamos a ir dejando Por aquí Así que Muchas gracias Por ver Y hasta la próxima Y hasta la próxima